¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero tristeza, no seremos tu peza Ya no soy una niña, no compro tus cuentos de tiempos atrás Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Eres un aburrido, pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama, tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio, sin hielo No respetas el juego No te mueves por nada Y te comes las ganas De verme llorar Para darme consuelo A ese Dime, dime si tú no me quieres Dime, dime si tú no me quieres Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena, yo me voy por mi vereda Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Cacho, cacho, cacho What is life Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Cacho, cacho What is life Tú la tienes que pagar 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 Cacho, cacho 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 ¿Por qué? ¡Ay, sí! ¡Por eso! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar ¿Ah? A ver, sí Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar ¡Chacho! ¡Suscríbete al canal!